Bien, seguimos disfrutando aquí en Paranorte. La Fundación Faces es un equipo de médicos estadounidenses quienes desde el 2008 llegan al Perú para cumplir una labor solidaria, la de realizar campañas quirúrgicas de labio leporino y paladar hendido. En esta oportunidad fueron 28 especialistas los que llegaron hasta la ciudad de La Mayeca y desde la primera vez que pisaron nuestra tierra ya llevan realizando más de 200 cirugías. Vamos a ver este excelente informe. Faces Foundation es una institución norteamericana que desde el 2008 visita La Mayeca para hacer un trabajo que es digno de resaltar y dar a conocer. Lo que vienen a hacer hasta el Hospital Belén de La Mayeca es una campaña quirúrgica gratuita de labio leporino. Este trabajo se hace en coordinación con el Club de Legones de La Mayeca. Cuéntanos acerca de la operación que va a hacer en este momento por favor. Vamos a pasar a ver una cirugía de paladar hendido. Es un niño de dos años que el año pasado recibió su primera cirugía que fue para reparar el labio leporino y ahora le toca el paladar. ¿Cuántas operaciones más le van a hacer a este niño por ejemplo? Bueno vayas a ver a lo mejor con este niño que hasta el momento ha tenido muy buenos resultados. Puede ser que ya no necesita más operaciones. ¿Cuánto dura la operación que van a hacer en este momento? Bueno la operación de paladar hendido dura de entre tres y cuatro horas. Es medio largo. Pero su labor no es para nada improvisada. Todo su trabajo está planificado. Primero se hace la captación de pacientes. Se examina y selecciona a los candidatos para ser intervenidos quirúrgicamente y es entonces que estos médicos vienen con toda su logística. Ellos tienen previsto realizar 20 cirugías acá en el hospital Belén de Lambayeque pero también tienen previsto realizar cirugías en el hospital regional de Lambayeque. ¿No es cierto? O sea es un grupo amplio de profesionales de Estados Unidos que están tanto aquí en Lambayeque en el hospital Belén como en el nuevo hospital regional regional de Lambayeque. Lo curioso es que estas actividades se iniciaron aquí en el hospital Lambayeque en el más... los inicios fueron en el 2008. Desde que empezaron en el 2008 ya van 200 cirugías realizadas. Pero ¿cómo se sienten estos filántropos al llegar hasta Lambayeque para hacer esta labor? Estamos muy honrados y privilegiados de venir aquí a Lambayeque. Contamos con tan buen apoyo de la gente que nos reciben muy bien y nos apoyan en esta obra de equipo que se hace con el hospital Belén, con el Club de Leones, con la Gerencia General de la Salud del gobierno regional de Lambayeque. Así que hay muchos involucrados para llevar a cabo esta buena obra a favor de estos niños que vienen de muy pocos recursos y tienen esa necesidad de hacer este cambio en su vida. Esta vez vienen con el equipo más grande que hayan podido convocar, con 28 profesionales, entre médicos cirujanos, anestesiólogos, enfermeras e instrumentistas. Y la verdad, vemos los resultados de los niños operados. Es una gran labor que venimos realizando ya hace 5 años con el apoyo de Fundación Faces. Verdaderamente es un equipo maravilloso. En esta fecha han venido 28 personas que conforman el equipo de Faces y nosotros, el Club de Leones, colaborando todo el grupo, todo el equipo de las señoras que conformamos Ciudad Evocadora. Todos vienen como voluntarios. Toman días de sus vacaciones para que puedan viajar con la Fundación y sumarse a este noble propósito. Ellos vienen cubriendo todos sus gastos. Lo que nosotros hacemos es captar a los niños con la necesidad de la operación y los médicos gratuitamente lo hacen todo. Nosotros como club apoyamos a los familiares con un pequeño refrigerio, desayuno, almuerzo, su lunch. Estamos pendientes de los familiares, de lo que ellos necesitan y los médicos con lo que es la operación. Un trabajo que viene siendo constante, pues ya llevan 7 años de operaciones. Un aplauso para Faces, la fundación de las sonrisas.